¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah mira, superflución, perfecto ¿Tú luchas? Vale, sí Pues vamos a luchar A ver, tiene un horsey, vamos con mega puño, no, empezamos tío guarreando tío, es que que pasco de gente, madre mía, como dio esto, venga claro que si campeón, claro que si, venga y paralizado, joder, hijo de perra, hijo de perra, nada vamos a cambiar porque a ver, puf, 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 ehmm, superposición, a a este, y ya esta, si, tu, venga, por 4 ya, vamos a ver, vamos a meter a reticade, madre mía, vete a tomar por culo, pero bien dado eh, bien dado, hombre, hombre ya, me voy a tomar por culo, vale, un Sheldr, tiene dos Pokémon más, vale, no lo falla, vale, supersónico, vale, perfecto, Sheldr cae, pues hoy, sí, en este episodio acabamos esto y vamos para el gimnasio, a ver si nos da tiempo de conseguir la medalla hoy, si no ya en el siguiente, pero al principio tendría que dar tiempo, vale, pues vamos a luchar contra este también, tiene solo un Sheldr, así que ningún problema, refugio, bueno, ya empezamos, ya empezamos, si, si, tu vete aumentando la defensa, listo, y para tocar, vale, vamos para allá, tú también quieres luchar, porque echamos, vale, tiene tres, así que, vamos con Mordisco, bueno, es que es filpante, es filpante los cerdos que son, otro Horsea, lo que no entiendo es que son más rápidos, no, no lo entiendo, le saco nueve niveles, son más rápidos, bueno, falla, como no, vale, Horsea muere, joder, lo siento, aquí me ha pillado la tos, vale, sube el 27, y otro más, claro que sí, vale, 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 vale ¡Joder! ¡Venga, venga! ¿Qué me estás contando? ¡Hombre, ya! ¡Joder! Vale, pues... ¡Ahí la Poké Ball! ¡Un ETH! ¡Venga, que quiero salir ya! ¡Pentacool! ¡Vamos! Yo no entiendo por qué son más rápidos. ¡No, lo entiendo! ¡Y un Stare! Vale. ¿Para qué haces recoger? Es que no... ¡No! ¡Eres tonto! Ahí vamos a hacer el Morrisco. Morrisco... ¡Hombre! ¿Cómo que no es el Morrisco? ¿Cómo que no es el Morrisco? Vale, ya está. Vamos a coger la Poké Ball. Joder, ¿cuántos hay, tío? ¡Madre mía! ¡Pentacool! Pesados, no te paras, por dios, joder, apuño, muere, Estario, otra vez, sois tontos, paralizados, vale, madre mía, tío, esco de vida, Bueno, esto es una broma o qué, no muere, tío, no muere, madre mía, madre mía, 3 de 4, eh, Joder, ah, da golpe crítico, no, claro que sí, adiós, 28, y un chélder, Bueno, ahora el mierda este ataque que dura 3 horas la animación, joder, terminado, Y era para que falle, jajaja, madre mía, gracias, adiós, Venga, Bien, solo tiene uno, macho, Vale, vamos a sacar a Reticate, me hace poco energía, Eh, vamos con mi perro conmigo, y en principio debería hacer morir, Vale, Carlos sube el 23, Y nos vamos a la gimnasia, bueno, primero lo vamos a curar, etc. Vale, Ahora se va, y lo típico, ¿no? Vale, eh, vamos a ver, Vale, eh, vamos a ver, eh, Vale, eh, vamos a ver, eh, Vale, eh, vamos a ver, eh, Reticate creo que podía aprender con este, Vale, vamos a ver cuántas super pociones nos quedan, no, Reticate, perfecto, A ver, vamos a centrar Pokémon, vamos a... La harapichioto, Vale, eh, no, bueno, verdad, Vamos a ponerle, eh, como lo ponemos de nombre, Debilitados, no, eh, caídos, vamos a ponerle, caídos, no, coño, me falta la... Dios, se lo he atrasado, eh, ahí, caídos, vale, Vale, ¿Qué cojones? A ver, Deposit, Pichioto, Vale, Un momento, Vale, eh, pues nada, Vamos a ver, vamos a cambiar primero, vamos a poner a... Si, vamos a poner a cabrón, Y, vampera, vamos a prenderle corte, Que esa es la cuestión, Bueno, vamos a prender a Reticate, Eh, La caja, Vale, Pues nada, Vamonos... Para allá, Vamos a ver, Corte, Y para adentro, Vale, Como sabéis, Esto, eh, Funciona de que, Hay como unas, Unos interruptores, Y, Cuando abres uno, El otro está cerca, En uno, Dos, Vale, eh, Me abre con un Pikachu, Así que, Bastante jodido, Vamos a ver, Vamos a hacerle una doble patada, Uah, En veneno, Perfecto, Me paraliza, Vale, Porque, Doble equipo, Me da igual, No me falles, tío, Solo ha hecho un, Un doble equipo, No me falles, tío, Me va a ponerlo, Te cacho, Veintidós, Buf, Gorn attack, A ver, Un momento, A ver lo que hacía, Gorn attack, Eh, Bueno, Seguro, Vamos a cambiar de momento, Por foco energía, Creo que es con nada, O algo así, tiene otro pikachu vale golpe crítico, que aun su madre vale si es como por nada cortazo, uy madre mía, voy a envenenar ay dios mío voy al disco mismo y ya está vale vamos a darle una superpocción a a ese no dios, porque soy tan retrasado dios vale, ahora le voy al otro ok ok a ver, tengo antiparalizador verdad es que era para abrir el centro pero bueno, esa es la verdad pues me da a mi que tendremos que dejar el líder para el siguiente vale vamos con ojo un ataque vale, falla pues es bueno este ataque vale, muere magnetim magnemite, que siempre lo digo mal doble patada y... no, muere vale, me hace un pacto leno doble equipo y muere vale 23 vale vamos a luchar contra este a ver vamos con ojo un ataque, me hace un ataque rápido, cuidado no me la voy a jugar no no tío, que te pasa no tío, que coño, que coño me pasa oye por el equipo, ya empezamos vale vale me paraliza tío, pero por qué vale, ya está a ver, vamos a darle otro de esto vale a ver a ver, vamos a ver no está no 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 dice no pe que no pe a ver no mira, está aquí o sea que estará o aquí o aquí yo te puedo estar aquí aquí está, perfecto vamos a luchar pues nada vamos a luchar contra el líder el tercer líder tipo eléctrico tiene dos o tres tiene tres voltos vale vamos allá al principio lo tiene que hacer casi todo el cabrón con doble patada y eso vale, me hace onda voltio vale, perfecto primero caído ahora Pikachu vamos a cambiar a cargo sí ah, pues a lo mejor tiene un Raichu y no tiene un Magneton puede ser va, muere de un golpe perfecto madre mía bueno, me lo paraliza pero me da igual no, tiene un Raichu, es verdad pues cuidado con este vale, doble equipo vale vale otro onda voltio madre mía Dios, me cago Dios mío a ver me cago onda voltio madre mía no quiero mirar vale, perfecto ya está vale pues ganamos la medalla y justo a tiempo vale pues tercera medalla conseguida vale vale, me da onda voltio supongo que es ajá onda voltio vale, ya está y nada chavales vamos a guardar ahí veis y nada espero que os haya gustado el episodio dale like y hasta la próxima adiós